Profesores El programa cuenta con una planta docente, lo cual se evidencia en el nivel académico, la dedicación, el tipo de vinculación, la calidad y la pertinencia de los profesores. El programa cuenta con docentes para cubrir funciones sustantivas del programa. Docencia, investigación y extensión. Nivel de formación Pregrado 26% Especialización 42% Maestría 27% Doctorado 5% Distribución docente Docencia 68% Investigación 20% Extensión 12% Dedicación docente Medio tiempo 56% Tiempo completo 44% El programa de ingeniería en telecomunicaciones cuenta con procesos de selección y vinculación docente. Igualmente, propende por la permanencia de los mismos, mediante los procesos de evaluación semestral. Los docentes cuentan con un reglamento en el que establecen las definiciones de clasificación, escalafón y contratación de estos como sigue. Clasificación docente, clasificación docente, escalafón docente, selección y vinculación de los docentes, sistema de evaluación, capacitaciones e incentivos, derechos, deberes y prohibiciones, régimen disciplinario, faltas y sanciones. Retiro de los docentes. Retiro de la institución, disposiciones generales, egresados. El programa cuenta con un estudio de impacto y seguimiento de los egresados. Característica 17. Impacto de los egresados en el medio social y académico. Tabla egresados. Modelo pedagógico. Estrategias pedagógicas. Proyecto integrador. Asignaturas B-Learning. Aulas virtuales. Trabajo en el aula y laboratorios. Salidas académicas y de campo. Jornadas académicas. Movilidad nacional e internacional. Proyectos de extensión. El programa cuenta con una independencia de proyección social, el cual contribuye al desarrollo misional de la Fundación Universitaria de San Mateo. Por medio del desarrollo de programas que aportan en el mejoramiento de las oportunidades y capacidades técnicas de la empleabilidad de poblaciones vulnerables locales y nacionales. Mediante acciones formativas, asesorías y asistencia técnica. Siguientes líneas estratégicas. Egresados. Consultorio empresarial. Educación continuada. Vinculación con el sector productivo. Participación de estudiantes y docentes en los órganos de gobierno y dirección institucional. Participación en cuerpos colegiados. Los estudiantes tienen la posibilidad de elegir y ser elegidos para presentar al estamento estudiantil a través de procesos democráticos por un periodo de dos años en los siguientes órganos. Consejo superior. Consejo académico. Consejo de facultad. Interacción con el entorno nacional e internacional. Algunas empresas en convenio. Prácticas de los estudiantes proveedores. Salidas y actividades de campo. Eventos nacionales e internacionales. Habilidades comunicativas en una segunda lengua. Se cuenta con un centro de lenguas. Convenios con empresa internacional. Lenguaje testing organization. Certificaciones verificables en línea como TECS, IELTS, Factor 8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación asociados al programa académico. El estudiante puede participar en las actividades de investigación. Semilleros de investigación. Proyectos institucionales. Ponencias nacionales e internacionales. Relacionamiento en eventos nacionales e internacionales. Torneos. Se cuenta con un grupo de investigación categorizado en C. Nombre del grupo. Gestión y desarrollo de soluciones tecnológicas y de ingeniería para las organizaciones. Áreas de investigación. Nombre del área de investigación. Control de congestión de redes de datos. Comunicaciones satelitales. Procesamiento digital de señales. Robótica y comunicaciones. Antenas y propagación. Ingeniería y educación. Semilleros de investigación. Recursos físicos y tecnológicos. Laboratorio de telecomunicaciones. Equipos de laboratorios. Soy San Mateo. Eres San Mateo. Somos San Mateo.